equipaje de mis mini vacaciones pero quiero enseñar principalmente el kit de supervivencia de un cojo un cojo como yo lo primero que tengo que llevar es el pone calcetines porque si no tengo a nadie que me eche una mano pues esto sirve por eso los calcetines bueno parece una cara de mickey más bien todo mundo se ríe y luego esto es primordial las pinzas barbacoas tengo pinzas de todos los tipos estas son las más las más mejores y me sirven para coger cosas del suelo para vestir me voy a poner los pantalones para ponerme la braga para ponérmelo todo luego llevo un calzado para ponerme las zapatillas tengo varios calzadores pero este como es más cortito pues me sirve para para la maleta y la mochila luego llevo un collar y para el cuello porque tengo el cuello chungo y si se me pone muy más pues me lo tengo que poner y también para el coche también hace me lo pongo y luego pues pastillas muchas pastillas tengo pastillas diarias y luego por pastillas de emergencia también las tengo que llevar esto es primordial esto esto es la diferencia de pasarlo bien o pasarlo más si no llevo este kit de supervivencia luego por supuesto en el caso de ir a la playa que en mi caso pues me llevo mis manguitos que es una novedad que ahora he inventado no es que no sepa nada pero principalmente ahora he perdido mucha movilidad en los brazos y en el cuello por una operación y entonces pues yo me pongo mis manguitos no me da ninguna vergüenza son manguitos sin para gente más mayor para más peso no sólo el típico manguito de niños y yo tan feliz me mete en el agua con mis manguitos buenos días la gente aquí estamos ya de viaje y nada pues ya nos queda poquito para llegar porque no hemos pegado súper súper madrugón como si fuéramos a cruzar el mundo entero y la cosa va bien ahora mismo todo va circulando perfectamente y yo voy a echar una siesta porque ya llevo el collarín ya visteis en mi equipe de supervivencia y aquí pues me puedo ir durmiendo encima de él muy buenos días gente pues hoy nos hemos venido a una playa de arena porque por esta zona puede haber arena o puede haber piedra y hoy hemos hecho la elección de arena y pero el problema es que fijaros que levantaste hay muchas olas y no sé ni siquiera yo si me ponga los manguitos creo que me va a llevar a la corriente además creo que me ha tirado no sé si veis al final el castillo que estaba súper chulo ahora a ver si lo puedo enseñar un poquito mejor y también pues bueno para ver cómo de accesible hay una playa bueno pues este es el día que nos ha hecho aquí estamos en el playazo y hay mucho levante y no sé si nos podremos bañar y no sé ni siquiera si me podéis escuchar con el viento pero bueno no sé si me podré meter o me voy a echar una mano seguramente porque si no y allí al final hay un castillo que mola mucho pero evidentemente pues no puedo llegar a andando y me voy a caer porque me voy a desequilibrar muy hoyos y 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